Y como indica la tradición, instalaron una natividad gigante en México y este año, además de una enorme imagen de Niño Dios, incluye la de José y María con más de 30 pies de alto. Así es, nuestra colega Sandra Arguelles ha hablado con los artesanos que han creado estas impactantes figuras y aseguran que son portadoras de un mensaje de esperanza. Miren. Es el Niño Dios más grande de México. Es la primera vez que vengo. Está hermoso, hermoso. Fue elaborado por una familia de artesanos que busca enviar un mensaje de esperanza y de salud para todos. Un mensaje de paz es lo que trae este niño y nosotros al final somos su voz. La colosal imagen cuenta con un esqueleto de acero, músculos de espuma de poliuretano, un recubrimiento de resina y unos brillantes ojos azules de cristal. Pesa 1,100 libras y mide más de 16 pies. Para mover estas gigantescas figuras requieren la ayuda de una grúa. Los creyentes aseguran que sus milagros son igual de inmensos que su tamaño. Le pedí porque estaba pasando por algo de cáncer y salió que no tengo nada. Quienes los visitan quieren tomarse la foto del recuerdo o le rezan para pedirle con toda la fe su ayuda en algún problema. Mucha vida, salud, más que nada su recuperación de mi papá. Me atropellaron y le hicieron cirugías de la cabeza. El pesebre donde está recostado el niño es de madera y pesa mil libras. Esta gigantesca natividad permanecerá aquí, en Iztapalapa, hasta el 10 de enero para que los creyentes vengan a visitarla. Después, el niño Jesús será llevado a Casa de los Artesanos, donde lo vestirán para el 2 de febrero, Día de la Candelaria. La figura del niño Dios fue construida hace 10 años y para mantener la tradición, esta vez lo acompañan sus padres, José y María, quienes fueron elaborados con los mismos materiales que el niño. Pesan 1,650 libras y miden casi 33 pies. Queremos hacer a los reyes magos, al ángel, hacer un nacimiento que represente la grandeza del pueblo mexicano, sus tradiciones, sus costumbres. El llamado niño de la paz y el bien ha viajado por todo el país, por eso ahora sus creadores sueñan con llegar al Vaticano. Creemos nosotros que la necesidad de un mensaje como la paz y el bien es tan necesaria como el agua, como la comida, como todos los recursos que requerimos los seres humanos para estar bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.